Música Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados Un placer inmenso compartir la jornada de este lunes, lunes 3 de agosto, inicio de semana, inicio del mes En compañía de todos ustedes y de nuestro compañero, el versátil, el dinámico, doctor Humberto Salazar Hombre, ¿y usted? Muy bien doctor Ya estamos en agosto Ya estamos en el octavo mes Yo lo dejé a usted en julio, ya nos reencontramos de nuevo hoy lunes Pero mire, ha resultado hasta auspicioso el mes, el inicio del mes Fíjese que el sábado fue el primer día, el domingo el segundo y comenzó a llover De una vez Entonces, esa lluvia que cayeron aquí en la ciudad de Santo Domingo, el gran Santo Domingo y una parte del sur Fueron torrenciales, torrenciales, más de una hora lloviendo Yo quería que lloviera fuertemente en la cordillera central Ah, sí Lugar donde está el nacimiento de los principales ríos del país Y agosto es el mes de los ciclones Es el mes de los ciclones Es el mes de los ciclones En agosto es que casi siempre han llegado los ciclones más fuertes Sí, sí Entre agosto y septiembre Porque San Zenón fue en agosto, en septiembre, perdón Y el huracán David fue en agosto, a fines de agosto Casi llegando al mes de septiembre Agosto, que se llama así en honor a Octavio Augusto Ah, el rey Uno de los césares, uno de los regentes más importantes del Imperio Romano De acuerdo al calendario gregoriano, este es el octavo mes Y se llama así en honor a Octavio Augusto Agosto Así que el mes más caluroso para la República Dominicana también Este es el mes de la playa Sí, este es el mes de la playa, muy caluroso Totalmente Yo digo que es auspicioso, doctor Porque si en los primeros días vienen las lluvias Yo asumo que es que las lluvias ya llegaron y que van a continuar De todas maneras es importante decirle a nuestros televidentes Que hoy se celebran dos actividades importantes para el ser humano Y que nosotros vamos a cuestionar sobre el particular al doctor Humberto Salazar Que es faculto de la salud Hoy se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar Y el Día Mundial de la Actividad Física Doctor, expláyese sobre esos dos temas Bueno, lo que ocurre es que pareciera que tienen una vinculación, don Freddy El tema de la planificación familiar con el Día de la Actividad Física Porque no hay una actividad física que sea más satisfactoria Y también que queme calorías De la que se realiza teniendo en cuenta parar el tema de la planificación familiar Sí, sí, sí Como que lo pensaron mucho los que trabajaron el tema Pero bien pensado Exacto, pero no hay duda de que la planificación familiar Ha sido uno de los grandes avances Que ha tenido la humanidad Porque este planeta que es la casa de todos Tiene recursos naturales que son limitados Y al ser limitados El control de la natalidad Sobre todo en los países menos desarrollados Que lamentablemente en este momento son los que tienen más hijos Esas familias No es imprescindible trabajar para tratar de controlar la natalidad Y que haya padres y madres responsables en todo el mundo No hay dudas de que este tema Desde el punto de vista religioso ha sido muy combatido Yo creo que las iglesias que hablan de este tema En la forma en que lo hacen No tienen la razón Porque parten de un concepto que para nosotros es totalmente equivocado Se plantea de que las relaciones sexuales solamente sirven para procrear Y todos sabemos que no es verdad Al todo saber que no es verdad No hay dudas que los métodos de planificación familiar Han ido avanzando con muchos obstáculos Sobre todo en los países donde el concepto religioso está muy arraigado En la misma República Dominicana En el caso nuestro que tuvimos oportunidad de dirigir el Consejo Presidencial del SIDO O sea, trabajamos con el tema durante bastante tiempo Y al mismo tiempo pudimos vincular Pudimos no entrar en la contradicción con la doctrina de la iglesia E incluso la pastoral juvenil fue uno de nuestros principales aliados Porque no se contraponen las ideas Ahora no hay dudas De que una familia responsable es una familia que se planifica Solamente tener la cantidad de hijos que usted pueda mantener Y los padres Sobre todo en este país de tantas madres solteras Los padres deben asumir la responsabilidad que tienen al procrear una nueva vida Y en cuanto a la actividad física creo que sobra Decir que la actividad física logra tres cosas principales Un mejor estado de salud Porque usted disfruta más de la vida Cuando no anda buscando aire cada vez que sube una escalera O camina tres cuadras Usted tiene que hacer actividad física En segundo lugar Le prolonga la vida Eso está totalmente demostrado Porque activa la circulación Activa el corazón Y en tercer lugar Algo que se descubrió no hace mucho tiempo Segrega endorfinas Y las endorfinas Son las llamadas enzimas de la felicidad O sea Si usted hace actividad física En un momento determinado Usted ve que se va enviciando Se va enviciando Y cuando no lo hace Entonces le hace falta Y se da cuenta que está en falta Y esto es Por la secreción de endorfinas Hacia el cerebro En su organismo Que lo hace ser feliz Entonces Vamos a juntar las dos cosas ¿Verdad? Claro Una planificación familiar Una actividad sexual responsable Y la responsabilidad incluye Evitar los hijos Que usted no pueda mantener Sobre todo en una isla como la nuestra Que tiene la densidad demográfica Y mucha gente no ha tomado en cuenta eso La densidad demográfica Más alta de todas las Américas Nosotros tenemos 75 mil kilómetros cuadrados Y en estos 75 mil kilómetros cuadrados Que incluye Haití Y la República Dominicana Vivimos 22 millones de personas Eso Para el resto de las Américas Que es un continente Con grandes extensiones de tierra Sin población Es una densidad demográfica altísima Y al ser tan alta La nuestra ha bajado El índice de fertilidad Ha bajado en la República Dominicana Anda alrededor de 2.7 Ahora Estaba en más de 5 Pero en Haití A pesar de que muere mucha gente joven También el índice de fertilidad Es muy alto Quiere decir Que llamar la atención Sobre estos dos temas Creo que vale la pena En el día de hoy Sí, es importante Me gustó la exposición Que usted ha hecho Porque Es con una orientación Científica Claro Usted parece que dedicó Ha dedicado buen tiempo A la docencia Lo que pasa es que Por formación Porque es un tema de formación Usted sabe que alguna gente Me acusa De que soy muy directo Usted recuerda el otro día Que estábamos hablando Fuera de cámara Y usted me decía Usted está tranquilo doctor Y dice Pero todo el mundo espera A ver Con quien es que usted va a pelear Entonces Yo digo Mi formación es ser directo Sí, sí O sea yo soy primero médico Después de médico Médico de quirófano Entonces Si no era directo Si no soy directo Con los pacientes Simplemente se me mueren Sí, es verdad Entonces eso hace Que la formación también Haga que los temas Los enfrenten En forma muy directa Y no hay dudas De que este tema Que llama muchísima controversia Mucha, mucha Muchísima controversia Ahora mismo En la República Dominicana Se está todavía discutiendo El tema de una ley De derechos sexuales Y reproductivos Unas leyes que Ya son bastante antiguas En el mundo desarrollado Ahora en la República Dominicana Se está tratando ese tema Porque nosotros No hay dudas De que tenemos Una sociedad Que está invadida Por un sentimiento religioso Y el poder fáctico De la iglesia católica Y las iglesias evangélicas En la República Dominicana Es muy fuerte Pero En el caso nuestro Creemos que también Debemos caminar Hacia lo que es La modernidad Y adaptarnos A los nuevos tiempos Y los métodos De planificación familiar No son malos en sí Los métodos De planificación familiar Lo que impiden Es un crecimiento exagerado De la población Fíjese Hay un libro Muy interesante Que se llama 10 mil millones Se titula 10 mil millones Y plantea Que en el año 2050 Habrá Sobre la tierra 10 mil millones De personas Ahora somos 7 mil millones Y algo 6 mil y pico Exacto Cuando lleguemos A 10 mil millones Lo que plantea Ese libro Es en ese sentido De futurología De visualizar Lo que puede venir Es de que forma Nosotros vamos a poder Mantener A un mundo Que exige alimentos Que exige medicamentos Que exige personal Para hacer una cantidad De cosas Y donde todo Se está automatizando La cantidad La cantidad De personas Y la cantidad De recursos Naturales Que nosotros Tendremos que dedicar Para mantener Ese mundo De 10 mil millones De personas Eso hay que preguntárselo Aunque yo no esté vivo Usted probablemente sí Pero en el 2050 Yo no voy a estar vivo Eso es seguro Pero no hay dudas De que Es importante El tema Y es un tema Que hay que Al cual hay que Accesar Despojado De todo prejuicio Ese es mi planteamiento Así es Mire doctor Amable televidente El país Tiene hoy Un problema Que es Consecuencia Del problema Básico Que enfrenta La República Dominicana ¿Cuál es? El problema básico Nuestro conflicto De relaciones Con el hermano Pueblo haitiano Que trata De jodernos A cualquier precio Yo digo siempre Hermano suyo Hermano mío No Son mis vecinos Entonces Usted hermano mío Usted apellido Sandoval Y yo soy Salazar Deben ser familia Se parece Especialmente son Oguipié Algo así Es verdad Muy distante De todas maneras Ese es el problema Medular De la República Dominicana De hace un buen tiempo Y hoy Como consecuencia De eso Está paralizado El tránsito De vehículos De carga Desde Santo Domingo Hacia Haití Y desde Haití Hacia República Dominicana Los reportes Que tenemos Es que Fenatrano Que es la Federación Nacional De Transporte De Carga Que dirige El buen amigo Ula Peralta Paralizó Todos sus vehículos Que tienen que ver Con transporte De mercancía Hacia Haití A partir de lo que Ocurrió El pasado jueves Cuando Una turba Haitiana De aquel lado Comenzó a agredir Los vehículos Dominicanos Quemaron Algunos Les rompieron Los vidrios A otros Agredieron Los choferes En fin Entonces Eso provocó La ira De La gente Nuestra Y una forma De expresarlo Ah ya si Nosotros a partir Del lunes No tenemos No vamos a cruzar La frontera Hoy solo En un solo punto De lo que es El transporte Que es en Elía Piña Habían Uno Doscientos Camiones Parado De este No Sesenta Camiones Parado De este lado Con carga Y de aquel lado Más de Seiscientos Con carga Y pasajeros Que vienen Hacia acá De aquel lado De la frontera Pero ese es el punto Menos transitado Claro De los tres puntos Básicos Los cuatro puntos Básicos Los básicos Son Dajabón Jimaní Pedernales Y Elía Piña El más pequeño Es Elía Piña Y fíjense Como le cuento Sesenta camiones Patana De este lado Y uno Seiscientos De aquel lado Dice Blá Peralta Que el flujo Normal De Patana De República Dominicana A Haití Diariamente Son Doscientos Camiones Que van Diariamente A llevar Mercancía El tránsito De Haití Hacia República Dominicana Es un poco Mayor Pero no De vehículo De carga Porque ellos Se mueven En pequeños Autobuses En vehículos En camionetas Y ese tipo Pero Es una mayor cantidad ¿Qué pasa Que los de allá También están paralizados? Bueno Que sencillamente Esos sesenta camiones Que están paralizados En la frontera De Jimaní Impiden el tránsito Para entrar Entonces Como están parados De este lado Los de aquel lado No pueden venir Porque está bloqueada La carretera Bla Peralta Que es el presidente Y vocero De Fena Trau Dice que Hasta que no haya Garantía De una seguridad Plena De las autoridades Haitianas Y que paguen Los daños Que ocasionaron El pasado jueves Ellos se niegan A Llevar carga De aquel lado Que ellos pueden llevarla Hasta los puntos Fronterizos Pero que cruzar Nada Y señala Como En los últimos Dos o tres años Se han desaparecido Camiones patanas Y choferes Dice que alrededor De nueve choferes Han sido desaparecidos O muertos Y los camiones Pasan de una docena Que lo desaparecen De aquel lado Entonces Bajo esas circunstancias Dice él Que se han Firmado Varios pactos Con las autoridades Haitianas Que se han Comprometido A darle Seguridad Después que cruzan La frontera Pero que eso Se cumple Dos o tres días A los dos o tres días Cualquier Cualquier Alteración Que hoy Que hoy Tiene paralizado La frontera Pero eso No es nuevo Eso pasa Varias veces Al año Entonces Unas relaciones Tan tumultuosas Tan incómodas Tan violenta Tan insegura No vale la pena Tenerla Pienso que Ahí hay un punto De discusión Que es importante Haití es El segundo socio comercial Más importante De República Dominicana Para los productores Nacionales Es importante Tener un mercado De casi 10 millones De habitantes En Haití Y que compra Compulsivamente Porque ellos No producen nada Sin embargo Yo pienso Que lo más importante De todo Es la vida Y el respeto A lo demás Y los haitianos Ni respetan la vida Ni respetan lo demás Mire Yo hasta me siento Tranquilo y conforme Con que eso esté pasando En este momento A pesar de que Podrían verse afectados Algunos intereses económicos Los dominicanos Debemos entender Que los haitianos No nos compran Porque nosotros Somos muy graciosos A sus ojos Sino porque Están obligados Porque El 90% De lo que consume Haití Pasa por República Dominicana En Haití El puerto de Haití Se destruyó Con el terremoto Y como ocurre Con una cantidad De edificios Públicos No ha podido Ser reconstruido Entonces La carga Que va hacia Haití Incluyendo La carga Que no pasa Por manos De empresarios Dominicanos Llega al puerto De Santo Domingo Y desde el puerto De Santo Domingo Es llevada a Haití Sobre todo Por el punto Fronterizo De Jimaní Que es donde Ocurrieron Los hechos Donde Los dominicanos Fuimos acusados De haber dado muerte A un nacional haitiano Cuando había sido Un pleito Entre dos nacionales Haitianos En territorio Dominicano Dentro del mercado Binacional Decía Blas Peralta Que eso Es una selva Que Haití Es una selva En Haití No existe Ningún tipo De autoridad Y al no existir Autoridad Como bien Describía El presidente De Fenatrado Agarran Una cola De una patana La sueltan Del cabezote Y se le enganchan A un camión Haitiano Y ya es haitiana Porque ahí No hay matrícula Ni hay organización Ni hay nada Ni hay policías Que controlen Absolutamente nada Entonces la minustad Que está Para mantener El orden Es una fuerza Multinacional Limitada O sea Tampoco tiene Esa enorme cantidad De efectivos Para garantizar El orden En un estado Que es una selva ¿Qué ocurre? Que en Jimaní Veremos Fácilmente 200, 300, 400 Camiones parados Sí ¿Por qué? Porque es el punto Más cercano Entre República Dominicana Y Puerto Príncipe Y Puerto Príncipe La capital haitiana Es una urbe De más de 2 millones De personas Entonces estamos hablando De que puede haber Una crisis De desabastecimiento De bienes De consumo primarios De alimentos Para los haitianos Y por eso yo digo Yo me siento tranquilo Con que pase Debió haber pasado antes Haber cerrado eso A ver qué pasa No sea tan radical No, pero a ver qué pasa Porque Como nosotros somos Tampoco graciosos Para los haitianos Como nosotros Abusamos tanto De los haitianos Como nosotros Somos tan racistas Tan xenófobos Bueno, podemos hacer A la frontera A ver qué pasa A ver de qué Van a comer Los haitianos Porque El beneficio Es mutuo Nosotros Podríamos vender Nuestros productos En otros mercados O inclusive Consumirlos En la República Dominicana No necesariamente Hay que mandarlos A Haití Hay productos Que sí Que hay fuerzas O grupos productivos Aquí Que van a defender Eso con uñas y dientes Como los que Fabrican varillas O venden cemento Que esos sí Se benefician De ese mercado Con Haití Pero los productos Agrícolas Eso nosotros Tranquilamente Los podemos consumir En la República Dominicana Además Hasta bajarían de precio Don Freddy Hasta bajarían de precio Podríamos venderlo En las islas Porque la verdad es Que nosotros Quisiéramos saber Si la República Dominicana Cierra esa frontera Si cierra esa embajada Si cierra esos consulados ¿Qué va a hacer Haití Que es rechazado Por todo el mundo? Y hoy hace un resumen Muy interesante Un artículo En el periódico Listín Diario Él es presidente Leónel Fernández Sobre ese tema Él hace un resumen País por país De cómo Brasil Cierra su frontera Con Perú Para que no entren Los haitianos De cómo Bahamas Está echando A los haitianos afuera De cómo De Perú A Perú No los dejan entrar De cómo De todas partes Los están echando Hacia sus tierras Hasta de Canadá Que los recibían Por el problema Político y económico Que tuvieron Durante muchos años Ya Canadá También cierra las puertas Entonces nosotros decimos Bueno Si nosotros cerramos Esa frontera Y cerramos esa embajada Como no nos quieren Yo creo que tranquilamente Nosotros podemos Poner el ejército Ahí Y vamos a ver Que van a comer Y si no cruzan Los camiones En una semana Veremos Si Haití Comerá tierra Será los haitianos A ver si somos Necesarios o no Porque don Freddy El tema es Que nosotros Hemos levantado Este país En base al trabajo Y al sudor De nuestros habitantes Nosotros somos Nosotros somos Más nuevos Que Haití Haití Como bien Dijo el embajador Supliz Tiene 211 años De historia Primero de enero De 1904 Si Nosotros nacimos 40 años después En el año 1844 Perdón 1804 A 1844 40 años Y un mes y medio Después Nació la República Dominicana Y por qué tenemos Este nivel de desarrollo Tan desequilibrado No es culpa nuestra Es culpa de que Las fuerzas productivas haitianas Prácticamente las desaparecieron O sea No existe Una clase dirigente Responsable Y en el caso nuestro Después sobre todo De la dictadura De Trujillo Si tenemos una clase Dirigente Medianamente responsable No vamos tampoco A dorarle la píldora A los políticos dominicanos Medianamente responsable Ahora vamos a cerrar La frontera A ver qué pasa Si los camiones no pasan Vamos a ver qué pasa Porque Si Fenatrado Se niega A cruzar la frontera Y se cierra el cruce Por la cantidad De camiones que hay En los cuatro puntos Fronterizos ¿Cómo va a cruzar La mercancía Aceití? ¿Qué van a comer En una semana O 15 días? Eso es lo que debe Estarse preguntando El gobierno haitiano ¿Qué pueden comer Sin la presencia De los productos dominicanos? Que son los más baratos Por un problema De transporte Sobre todo Lo más barato Lo más fresco Y lo que más conviene Llevarlo Porque Es la cercanía Exacto Solamente hay que cruzar La frontera Cargarlos en moca Por ejemplo Y agarrar y cruzar La frontera Y se acabó el tema Pero En el otro caso Sería llevar Imagínense Ya productos Por avión Haití ¿Y quién se va a meter En eso? ¿Y quién se va a meter? O por barco Si no tienen ni siquiera Un puerto grande ¿Dónde desembarcar Contenedores? De toda manera Ese es el conflicto Hoy Mañana Eso se puede resolver Pasado mañana O cuando sea Pero no pasarán Más de 24 horas Sin que surja Sin que surja otro No, es que hay otro Conflicto grave Ahora mismo Porque Deje de decir Se trata Sencillamente De que El proceso De eleccionarios En Haití El 25 de octubre Presidente Presidente Los síndico Porque esa gente Necesita 74 millones De dólares Para el montaje Del proceso Y apenas había Recaudado 14 A final del mes Que terminó Medio de julio Entonces vamos a ver Con qué Argusia Con qué Nuevos elementos Vienen ellos Para tratar De alterar La vida De ese país Para evitar Hacer Las elecciones Y si la hacen Será un mamotreto Del que ellos mismos Se van a arrepentir O sea Se supone que hay elecciones El próximo domingo Sí Por eso lo digo El primer tramo Es el domingo Sí, el domingo Y yo no veo como Ambiente electoral No, absolutamente En Haití Ellos van a tratar De provocar algo Con República Dominicana Para justificar Que ellos no pueden Hacer ese evento No, porque el otro Conflicto es que Están devolviendo Los nacionales haitianos De la frontera Sí, porque no tienen Documento O sea Ellos no los documentan Lo mandan para acá Y no los aceptan allá La verdad es que Hay que tener caraduras Sí, sí Es una cosa terrible Sí, así es Tenemos que hacer La pausa, señores Vamos a ver Los comerciales Que hacen posible Este espacio 360 grados De regreso Venimos con otro tema De interés Temas nacionales Pero también internacionales Para ver Cómo anda El mundo Es un Una rotación Que hacemos cada día Hoy cayó preso Un grande en Brasil Don Freddy El jefe del gabinete De Lula Vamos a tratar ese tema Me dicen que le tienen El agua puesta a Lula Ese Vamos a describir De quién se trata Porque se habla De que el presidente Lula No hacía nada Sin preguntarle A José Dircego Ya regresamos Señor, entre las noticias internacionales Del momento Del día Está un discurso Que va a pronunciar A su nación Esta noche A las 8 El presidente norteamericano Barack Obama Donde siguiendo Los lineamientos Del Papa Francisco Va a fijar La posición De Estados Unidos Y las autoridades De turno En torno Al grave problema Del medio ambiente La descomposición Del ambiente Como consecuencia De la agresión Del hombre A la naturaleza El cambio climático El calentamiento global Los gases invernaderos Todos esos temas El presidente Barack Obama Lo va a tratar Desde un punto De vista crítico Y ha dicho La Casa Blanca En una nota Que podría ser Que lo que aporte Esta noche El presidente Obama Podría ser El principal legado De su gobierno A la sociedad norteamericana Y entre las cosas Que va a tratar Es el anuncio De la eliminación De un promedio De 100 plantas Eléctricas A carbón Para aminorar El calentamiento global Y la agresión Al medio ambiente Es un discurso Muy esperado Porque la Casa Blanca Se ha encargado De crear Las expectativas Bueno La encíclica Del Papa Francisco La primera encíclica De su Papa La encíclica verde Exacto Tiene que ver Con un tema Del futuro De la humanidad Lo cierto es Que las previsiones De las personas Que estudian el clima No son las más auspiciosas Se está hablando Incluso De que Para el año 2030 Podría Todo este tema De la agresión Al medio ambiente Provocar Un nuevo periodo De hielo En el mundo Esto Fue el resultado De una reunión De meteorólogos Hecha El mes pasado Donde plantean Que el calentamiento Global Va a traer Como consecuencia Algo como lo que ocurrió Por una situación Diferente Entre los siglos XVI y XVII Y veremos Por ejemplo El río Támesis De Londres Totalmente Congelado Una parte del Danubio Congelada Durante casi Todo el año Y el impacto Que eso tendría En el mundo Sería algo terrible Aparte de eso En este momento Estamos sufriendo En la República Dominicana En esta parte Del Atlántico Las consecuencias Del calentamiento Global El aumento De los mares Hay el deshielo De los casquetes Polares Que va a provocar Que las islas Nosotros somos Un país insular Comiencen a perder Terreno Y es probable Que en pocos años Veamos una parte De en agua Que es la parte Más baja De toda la isla De la hispaniola También llena de agua ¿Por qué? Porque al descongelarse Los casquetes polares Va a aumentar Que la previsión Va a aumentar El nivel De las aguas Y los mares Y los océanos ¿Por qué ocurre esto? Por el llamado Efecto de gases Invernaderos Provocado ¿Por qué? Por la emisión De dióxido De carbono De los automóviles Los motores De combustión Interna De plantas A carbón De plantas Que funcionan Para trabajar El tema De productos químicos Eso va a la atmósfera Y como si fuera Un invernadero Lo que provoca Es una capa Que impide El intercambio Normal de calor Entre la tierra Y la parte Más externa De la atmósfera Entonces aumentan Las temperaturas Y al aumentar Las temperaturas Se disminuye La cantidad De agua Que hay A nivel De los polos Porque se deshielan Los polos Y esto va a provocar Una serie de catástrofes Que incluyen Grandes temporales Grandes ciclones Sobre todo En esta parte Del trópico Y en este momento Está provocando Esta gran sequía Por el fenómeno Del niño Que no es más Que el aumento De la temperatura En el océano pacífico Que se refleja Hacia este lado Del mundo Entonces no hay dudas De que Tener conciencia Sobre este tema Es importante Es muy importante Ahora en países Como el nuestro Donde usted ve Todos estos cacharros Caminando Podríamos ponerle Mucha atención A lo que diga Barack Obama Pero al final Lo que veremos Será que mucha gente Dirá que son padres De familia Que hay que dejar Lo que coman Y dejar lo que hagan Lo que sea Con el ambiente Porque no importa Ahora hay países Como Costa Rica Por ejemplo Que recibe Una gran cantidad De dinero Por el cuidado Al medio ambiente Y porque ha disminuido La cantidad De emisiones De CO2 A la atmósfera Eso es demostrable Y hay organismos Internacionales Que pagan por eso Para evitar Que esta Que es la casa De todos Sea afectada En forma determinante En las próximas décadas Por eso es La importancia De la advertencia Del Papa Francisco Que es un Papa Muy peculiar Se trata temas Que los otros Papas Han tratado En su momento Temas importantes Para su época Pero este Papa Su primera encíclica Es hacia futuro La agresión Al medio ambiente Conspira Contra la existencia Misma De los seres humanos Sobre este planeta Así es Porque esa es la realidad Doctor Dígame una cosa ¿Cómo va el tema De la corrupción En Brasil? He visto que Algunos análisis Que dan cuenta De que Adil Maruse Comenzando Su segundo periodo De gobierno Constitucional Parecería Que le tienen El agua puesta Bueno En el día de hoy Cayó un grande José Dirceu Fue el jefe De la Casa Civil Que es como el primer ministro No es un primer ministro El jefe del gabinete En la mano derecha Del presidente En este caso José Dirceu Fue hecho preso En su residencia En Brasilia Y es acusado De haber Orquestado Todo el entramado De corrupción Alrededor de la llamada Investigación Lava Rápido Esta investigación Lava Rápido Está siendo llevada Por un juez De solamente 43 años de edad Apellido Moro De Bahía Una persona muy joven Que no cree Ni en la 1 y 1 Junto con unos fiscales Tiene a la clase política Y gobernante De Brasil Al coger la loma Tiene entre 50 Y 60 Gente importante Presa Entre ellos Legisladores Ministro Ex-ministro Jueces Fiscales Todo bajo llave Acusado De corrupción Directa Y entonces Está usando Una metodología Que es complicada Para la gente Implicada Que es la siguiente La semana pasada Se Condenaron Apenas De 15 Y 10 años De prisión A Varios directivos De la compañía Andrade Gutiérrez Que ocurre A los que hablan Don Freddy Le dan prisión Domiciliaria Es decir Usted se puede ir A su casa Dormir en su cama No puede salir de ahí Por supuesto Pero no es lo mismo Que estar metido En la cárcel Pues A los que no hablan Los mandan Directo a la cárcel Directo a la cárcel Y además Todos quieren hablar Ahora Hay que darle Para que se calle Ahora todos Quieren hablar Hay que Hablan hasta Claro Cantan hasta Claro de luna Y Dirceu Ya se dice Ya le dijo Un amigo Que le está dispuesto A decir Todo lo que sabe Mano derecha Del presidente Lula Quien dirigía Petrobras En el gobierno De Lula Es la actual Presidenta Dilma Rousseff Su tasa De aprobación Presidenta Del consejo Si Es lo mismo La directora Por eso le está Picando No Y su tasa De aprobación Andan en un 7% La probabilidad De que termine Su mandato En este momento Yo creo que es mínima Mínima Porque viene cayendo Y cuando se está Y cuando se está en un 7% Eso prácticamente Es cero Totalmente O sea El rechazo De la población Totalmente Doctor Se nos fue el tiempo Hablando de los problemas Con Haití Estos temas internacionales Que son importantes Y no comentamos Que hoy Expulsaron Dos dirigentes Importantes Del partido Reformista Pero si son 42 Menos 2 40 Ya lo que quedan Son 40 personas Votaron a mi amigo Modesto Y votaron a mi amiga Alexandra Bienvenido Y a Lila La tienen en Salmón Van a quedar 39 Cuando voten a Lila Señores Gracias por participar Con nosotros En esta jornada De este lunes 3 de agosto En 360 grados Les invitamos Que nos acompañen Mañana ¡Gracias!